Viene que no sé ni de qué hora, ni de qué mes, ni de qué año. Te vamos a llevar a migración y vamos a ponerte la visa ahí. Y nunca fue así. ¿Cuándo te den plata a esos empresarios? Ellos me deben, o sea, a mí 4.500 dólares. A mi empresa 3.000 dólares. Y a la ZUNA deben estar montados, deben tener un monto de 20.000 dólares por lo menos. ¿Ustedes creen que yo me voy a retractar? Yo no estoy diciendo ninguna mentira, yo no me voy a retractar. Ellos son unos ladrones, ellos son unos estafadores. ¿Y por qué tengo que esperar dos meses? Si ellos tienen dinero, que paguen las ZUNA ahora, ¿por qué tengo que esperar dos meses después? Son unos ladrones los tres, unos estafadores. Dairon, mira, es una pena que te hayas metido en esto. Y tú me dijiste a mí que confiar en ti cuando me fuiste a buscar a Cuba, me ibas a dar tu palabra que nunca más yo iba a llorar como lloré cuando me trajo el otro delincuente. Dios te va a pasar la factura y todo lo vas a pagar. En tu camino todo lo vas a ver porque Dios no se queda con nada de nadie. Esto ha sido muy malo. Peor, con la madre de tus hijas y con tus hijas, que le quitaste tu dinero. Con Anneli. Con Anneli, le quitaste el dinero y te gastaste el dinero de tu esposa y de tus hijas, que la dejaste aquí llorando y con hambre, a gastarte el embaradero con esa señora que no vale ni la pena que tú estés con ella. ¡Acere! ¿Qué voy a hacer? ¡Tremenda candela! Cuando regresemos hablamos con Darlene Curbelo, con eso y más. Bueno, Carlitos.